Bueno, estamos aquí en el manasterio de Sobrado dos Monses. He completado por fin la etapa tan sumamente larga, de más de 40 km entre Vamonde y Sobrado dos Monses. Ayer hice un poquito de la misma, hace un poquito más de Vamonde por la tarde-noche, llegando hasta un albergue perdido allí de la mano de Dios. Y bueno, pues hoy por la mañana he completado lo que quedaba, algo más de 30 km escasos, un poquito menos de 30 km. Estamos aquí ya a las puertas del Camino Francés, que cogeremos en Arzúa, a poco más de 20 km, terminando ya lo que es el Camino del Norte. Aquí vemos la iglesia principal, estilo barroco, súper recargado. Y bueno, aquí vemos las dependencias del monasterio, aún ocupado por una orden de monjes, que además dan acogida a peregrinos en una de las dependencias del monasterio. Tiene aquí, aquí vemos otra iglesia, es un cementerio. Bueno, vamos a hacer aquí una breve visita, por ver si se puede ver algo más. Y después ya salimos para Arzúa. Poquita memoria me queda en el móvil para grabar mucho más vídeos. Así que vamos a ir abreviendo y a grabar ya lo justito de aquí a nuestra llegada a Santiago. Lo intentaré compensar con fotos y con texto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!